En la presentación de escritos se agrega la posibilidad de indicar que el escrito es urgente. También se aplica la cantidad de información que se muestra en el comprobante del escrito presentado. Se indica el número de quiz, el número con formato antiguo del expediente, la carátula del mismo y si el escrito es urgente o no.